Y bueno, yo considero que sería muy, muy prudente postergar la reunión de la mesa directiva debido al estado de salud en el que se encuentra Alejandro. ¿Qué fue de Guillermo Quintanilla? Actor que al principio dormía en parques por no tener dinero. A lo mejor puede ser cierto, patrón, pero con todo respeto, yo sigo pensando que es muy peligroso que hayamos dejado vivo al plateado. Su nombre completo es Guillermo González Quintanilla Vásquez. Nació el 29 de marzo de 1959 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sus familiares han comentado que de niño fue muy tímido y no buscaba destacar. Tuvo una infancia muy sana en una familia de 10 integrantes. Siendo muy pequeño, su familia se mudó a Monterrey. Mientras estudiaba la carrera de administración de empresas, comenzó a trabajar en un banco como promotor. Sin embargo, su timidez no lo ayudaba a conseguir clientes. Fue entonces cuando su jefe le recomendó que asistiera a clases de actuación o de oratoria para que así fuera más extrovertido. Entonces se dio a la tarea de buscar una escuela de actuación en Monterrey, topándose con el Instituto de María Eugenia Llamas, la famosa Tucita, donde empezó a perder el miedo a hablar en público, pero sobre todo descubrió su fascinación hacia el mundo del espectáculo. Tiempo después de descubrir que podría ser actor, concluyó sus estudios en la carrera de administración de empresas y renunció a su trabajo en Monterrey. Luego contactó a su hermano, quien para ese entonces era un ejecutivo en Televisa, para que lo apoyara. Se trasladó a la Ciudad de México y se inscribió en el estudio de actores Dimitri Osarraz, al mismo tiempo que trabajaba en una empresa. Pronto comenzó a realizar papeles de extra y uno que otro comercial, pero al dedicarse más a la actuación, le dieron las gracias en su empleo. Entonces comenzó a padecer la falta de dinero, al grado de tener que dormir en el parque y comer tan solo galletas. Pero eso no fue motivo para renunciar a su sueño, ya que siguió aferrándose a ser actor. Fue así que siguió tocando puertas y finalmente participó en proyectos como la película llamada La Otra Cara de Pedro Navajas de 1988 y la telenovela Las Grandes Aguas de 1989, protagonizada por Gonzalo Vega y Alma Muriel, entre otras. Bueno, ¿cuál es su bronca, güey? ¿Eh? ¿Tú eres mi puta madre? También fue actor de fotonovelas, donde, si bien nunca llegó a aparecer en las portadas, actuó en alrededor de 80 historias, como en Poderes Ocultos de la revista Fiesta de 1986, al lado de Alfonso Iturralde y Julieta Rose, y Cásate Conmigo de 1987, junto a Leticia Perdigón y Fernando Sainz. Fue en esa época que el actor Bruno Rey le dijo que él no era para las fotonovelas, sino para realizar películas. Entonces se inició en el cine de acción con el pie derecho, pues su físico y voz gruesa le sirvieron para encarnar personajes de policía o de narcotraficantes. En total ha trabajado en alrededor de 400 películas, entre videohomes de 16 milímetros y 35 milímetros, entre las que destacan Traficantes del Vicio de 1990, junto a Mario Almada, Felicia Mercado, Asela Robinson y Arturo Peniche. Sentenciado por la mafia de 1992, al lado de Claudia Guzmán y Noé Murayama. Gladiadores del infierno en 1994, donde compartió créditos con Eduardo Yañez, Agustín Bernal y Manuel Ojeda. Amor en tiempos de coca de 1997, con Valentín Trujillo y Raúl Araiza. Con la muerte en los puños de 1998, junto a Miguel Ángel Rodríguez y Patricia Rivera. Si callaras a la prensa del 2005, al lado de Diana Golden y de Armando Samarripa. Y salvando al Soldado Pérez del 2011, cinta donde compartió créditos con Miguel Rodarte y Jesús Ochoa, entre muchas otras. A la par, siguió trabajando en la televisión, en títulos como Valeria y Maximiliano de 1991, junto a Leticia Calderón, Juan Ferrara y Marco Muñoz. Al Norte del Corazón de 1997, melodrama estelarizado por Annette Michel, Sin Senos No Hay Paraíso del 2008, junto a Carmen Villalobos y María Fernanda Yepes, En Otra Piel del 2014, historia protagonizada por María Elisa Camargo y David Chocarro. El Chema del 2016, donde alternó con Mauricio Ockman, Julio Bracho e Itatí Cantoral. Enemigo íntimo del 2018, junto a Fernanda Castillo y María del Carmen Félix. Así como preso número uno del 2019, al lado de Eric Heiser, Alejandra Ambrosi y Paulina Matos, entre muchas más. En 1998 le dio un giro a su carrera, al incursionar en la conducción del talk show Él y Ella, junto a Sofía Weber en Telemundo, donde duró cuatro años, hasta el 2001. De sus últimos proyectos en cine y televisión, se encuentran la serie Implacables México, la película Misterio en Marbella, y el unitario Esta Historia Me Suena, todos del 2022. En su vida personal, Guillermo Quintanilla se casó una sola vez, y tiene un hijo, que a la fecha ya cuenta con 19 años. Al día de hoy, con 63 años de edad, Guillermo radica en la Ciudad de México, donde sigue vigente, tanto en series como en películas. Ya hay unas conversaciones con un productor de acá, parece ser que sí nos vamos a entender, y creo que yo a finales de mayo estaremos por acá, por Houston. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.